Policía de Baltimore, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Cuénteme, señora. ¿Hace cuánto tiempo no la ve? ¿Me puede dar la dirección? Muy bien. Enviaremos una patrulla. Que tenga buen día, señora. El gato negro. Basado en una historia de Edgar Allan Poe. No pido que me creas. Es una historia extraña, pero es una historia muy simple. Estaría completamente loco si lo esperase. Pero no estoy loco. Mañana voy a morir. Quiero, de alguna forma, aliviar mi alma. Las consecuencias de estos hechos, hechos domésticos, sin más, me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido. Pero repito, amigo mío, no estoy loco. Estaba completamente loco. Loco de atar. Y sé lo que digo, ¿eh? Ya cuando era un crío, era algo raro. Los otros chicos se metían con él y... Bueno, eso quizá no ayudaba mucho. Pero le digo que no era normal. Siempre iba de un lado a otro con cajas o botes. Guardaba animales. A saber lo que hacía con ellos. Los niños de hoy no hacen cosas así. Visto lo visto, ya se lo puede imaginar. Sabes, amigo, hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil felicidad del hombre. Tuve mucha suerte. Me casé joven. Una mujer maravillosa. Preciosa. Y encima compartía mi pasión por los animales. Teníamos dos perros, pájaros, un par de conejos y un gato. La verdad es que nunca había visto un gato tan grande. Me encanta su pelo tan negro. Y además de cariñoso se le ve listo. Dicen que los gatos negros son brujas disfrazadas. ¿Brujas? Tú y tus supersticiones. No son supersticiones. Es lo que se dice. Plutón. Le llamaremos Plutón. Llevarse bien. Él con su mujer. Eso era de puertas hacia afuera. Pero mire, asómese a esa ventana. Desde aquí, desde este sillón, podía escuchar sus discusiones. Bueno, a decir verdad, a él era el que escuchaba. Por lo que decía, no me equivoco si le digo que pegaba a su mujer. Y de los animales que tenía, ya ni le cuento. Por el amor de Dios. Que no estaba loco, dice. La amistad con Plutón duró años. Pero en este transcurso de tiempo, mi carácter... En fin, me volví una persona irritable, malhumorada. Sentía indiferencia por los sentimientos ajenos. Y ella, mi querida Eve... No me porté bien. Lo pagué con ella y con los animales. Con todos. Excepto con ese maldito gato negro. Mi respeto hacia él era mayor que el deseo de maltratarlo. Claro que bebía. No había más que verle caminar. Recorría el jardín en zigzag. Lo que no me explicó es cómo no se mató con el coche. Una noche, ya entrada la madrugada, un fuerte golpe me despertó. Cuando me asomí al jardín, vi que había caído junto a los cubos de basura. Se levantó haciendo un ruido de mil demonios. Y caminó como pudo hasta la puerta de su casa. Se paró y comenzó a buscar las llaves. Tardó, ¿eh? Pero acabó entrando en su casa. ¿Dónde está...? ¿Dónde está la puta luz? ¡Joder! ¿Y tú qué cojones quieres? ¡Eres un gato de mierda! ¡Vete a tomar por culo de aquí! ¿Tomás? ¿Quién cojones iba a ser? ¿O es que esperas a alguien, eh? ¡Vuelve a la puta cama, joder! ¡Maldito animal! ¿Quieres que te haga caso? ¿Quieres cariño? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Plutón! ¿Ahora huyes de mí? ¿Ahora no quieres enredarte entre mis piernas? ¡Ven aquí, maldito gato! ¡Ven aquí, maldito hijo de puta! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya ve todo lo que quieras! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Mira cómo brilla! ¡Mira lo afilado que está! Sí, amigo mío Le saqué un ojo Recuerdo que resbaló sobre la hoja del cortaplumas El nervio óptico se enredó entre mis dedos y... Sacudí la mano para librarme de esa masa pegajosa Siento vergüenza Tiemblo mientras te cuento esta... Esta atrocidad Los gritos se escucharon en toda la calle Los suyos y los del pobre animal Durante al menos una semana El gato estuvo escondido en esos matorrales de ahí fuera No paraba de maullar De día y de noche A saber lo que hizo con él Pero no quedó ahí, ¿eh? Ese hombre, además de estar loco, era perverso La perversidad Causa de mi derrota final e irrevocable Estoy tan seguro de que mi alma existe como... De que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano Hay que ver lo profundo que me pongo La perversidad Uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces En los momentos en los que cometía una acción estúpida por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente a transgredir lo que constituye la ley Por el simple hecho de serlo? Claro ¿Qué sabrás tú de la perversidad? No daba crédito a lo que veía en mis ojos Estaba preparando la cena Ya casi había anochecido Entonces salió al jardín Se agachó junto a la escalera de la entrada y llamó al gato Me llamó la atención algo que sostenía en la mano Pensé que era una manguera o algo así Pero no era una manguera, no Era una cuerda Por el amor de Dios Cuando el animal apareció Lo agarró Y le pasó la cuerda por el cuello Después tiró Y apenas se quejó Solo se sacudía Se sacudía colgado de la rama de ese árbol No cené aquella noche La imagen del animal ahorcado no me dejaba dormir Ya sabe lo que pasó después ¡Tomas! 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 ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¿Pero qué pasa? ¡Tomas! ¡En el garaje! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos fuera! No estableceré una relación causa-efecto Entre el incendio y la acción criminal que cometí Las llamas habían arrasado el garaje y la parte de la casa que estaba pegada a él Una sala de estar y la despensa Sí Una despensa llena de comida A la mañana siguiente todo el vecindario se agolpó allí para ver lo que había sucedido Se veía perfectamente Los que estábamos allí lo vimos perfectamente Malditos Muchos de ellos señalaban a una pared A la única del garaje que había quedado en pie Además tenía bien fresca la imagen de la noche anterior Al acercarme más, vi de lo que se trataba Era un gato La silueta de un gato estampada en la pared Parecía una pintura Como si le hubieran puesto una plantilla sobre la pared y hubieran pintado encima El contorno era perfecto Pero eso no era todo Alrededor del cuello había una cuerda O al menos lo que parecía una cuerda También estampada en la pared quemada No me pregunto cómo ni por qué No tengo ni idea Ni idea Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación Durante meses no pude librarme del fantasma del gato Ahora te entiendo un poco mejor Entiendo cómo te sientes Te lo creas o no Sentía remordimientos Sí, un incontrolable remordimiento Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato Y a buscar Sí, sí, sí A buscar ¡Matt! ¡Matt! ¡Escúchame, joder! ¿Otra copa, Thomas? No, déjate de copas ¿Quieres emborracharme? ¿Qué? El gato ese que está sobre los barriles ¿Es tuyo? Mío Lleva dando vueltas por aquí un par de semanas ¿Qué pasa? ¿Lo quieres? Mira, si te lo llevas de aquí te invito a una ronda Incluso a dos Olvida lo que te he dicho antes ¡Quiero emborracharme! ¡Rindemos por mi nuevo compañero! Se trataba de un gato tan grande como Plutón Diría que era exacto a él Salvo por una cosa Plutón no tenía un solo pelo blanco en el cuerpo Mientras que el de la taberna Mostraba una mancha blanca Una mancha indefinida Que le cubría buena parte del pecho Claro que me sorprendió Pensé que el animal había muerto ahorcado Parecía el mismo Al principio salía al patio con él Dejaba que se enredara entre sus piernas No le molestaba su compañía Pero Según transcurrieron los días La cosa cambió Tomás, ¿qué haces? Estoy harto, joder Todo el puto día encima Pero si no se ha acercado a ti ¡Corto de mierda! No entiendo para qué lo has traído Lo mejor... ¡Y tú cierra la puta boca! ¡Te voy a... Lo que contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal Fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa Que aquel gato, al igual que Plutón No tenía un ojo Sí, ya lo sé Podía haberme dado cuenta antes Pero la verdad es que estaba demasiado borracho Para contar ojos de gato A mi mujer, sin embargo El hecho de que estuviera tuerto Le provocó un sentimiento de especial cariño Hacia el puto gato Cuanto más asco sentía hacia él Él se mostraba más cariñoso Parecía hacerlo a posta Sabía que así lograría sacarme de quicio Quería matarlo Quería estrangularlo con mis propias manos Pero el recuerdo de mi crimen anterior Joder, te puedes creer que sentía un miedo atroz al animal Pero tú eres un ratón Es normal que sientas miedo ¿Sabes por qué sentía ese miedo? La mancha La mancha del cuello Poco a poco Fue adquiriendo una nitidez asombrosa en sus contornos Aún me hace temblar cuando lo recuerdo O lo nombro La mancha se había convertido en En la marca de una soga De día el animal Me seguía de un lado a otro Mientras que de noche Me despertaba sobresaltado por terribles pesadillas Sintiendo el aliento De aquella cosa en mi rostro Y tú cierra la puta boca Tenía un punto en el que no pude soportarlo más Voy hasta los cojones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer, Tomás? ¿Qué crees que puedo hacer con un hacha? ¿Me ves cara de ir a cortar leña? Tomás Tomás No hagas una locura ¡Aparta, joder! ¡Suéltame! Deja eso Tranquilízate, por favor ¡Suéltame, joder! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡No te metas, joder! Y luego vendré a por ti ¿Dónde cojones estás? ¿Dónde te has metido? ¡Te voy a acostar en dos! No sabía que estaba allí No la vi Yo solo veía al gato correr de un lado a otro Levanté el hacha y con todas mis fuerzas Cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde La hoja se hundió en la cabeza de Iv Partiéndola en dos La sangre acribilló mis ojos Y comencé a temblar Y comencé a temblar Me dejé caer al suelo Y escapé a rastras de una mirada muerta Se me hizo raro no verla Todas las mañanas salía al jardín Había días, una o dos veces al mes Que hablábamos de plantas o cocina Era una buena mujer Lo primero que pensé es que se había alargado Y había dejado aquel monstruo Me alegré por ella Iba a echar de menos algunas recetas Pero me daba igual si era por escapar de ese loco Pero pasaban los días Y algo me hacía sospechar Entonces, sin nada que perder Decidí hacer una llamada a la policía Les conté un poco por encima Y les dije que, vamos Que después de una terrible discusión con su marido No había vuelto a ver a la señora Ellis ¿Qué iba a hacer con el cuerpo de Iv? Tarde o temprano Alguien la echaría de menos Un familiar o una amiga Tenía que hacerlo muy bien Sabía que no podía sacarlo de casa Esa bruja que tengo por vecina Con su puta manía de pasar el día asomada Entre las cortinas Podía verme Pensé en descuartizar el cadáver Y quemarlo a trozos Pensé incluso en cavar una tumba en el sótano Sótano Sí Justo allí Era el lugar perfecto Decidí emparedar a mi mujer En una de las paredes del sótano Y así lo hice Me llevó casi un día entero Pero lo hice Y lo siguiente Era encontrar al gato Tenía que matarlo Por su culpa había matado a mi mujer Y debía pagar por ello Pero no apareció Pensé que se había alargado para siempre No eran ni las nueve de la mañana Vi que un coche de la policía se detenía frente a la casa de los Ellis Dos agentes atravesaron el jardín y llamaron a la puerta Ese animal abrió Y con una sonrisa que aún hoy Solo con recordarla me provoca náuseas Invitó a los policías a que pasaran a su casa Pasen, por favor ¿En qué puedo ayudarles? ¿Está su esposa en casa? No, no Ha salido de viaje ¿De viaje? Sí, ha ido a visitar a su hermana Está embarazada y decidió pasar... Señor Ellis Esto es una orden de registro Espero que colabore y nos permita hacer nuestro trabajo No podía negarme Además, qué cojones No tenía nada que temer Había limpiado toda la casa Había hecho un trabajo perfecto en esa pared Me senté en el sofá y esperé a que terminaran Entonces uno de ellos Un policía muy delgado y blanco como la leche Abrió la puerta del sótano Pero mi corazón latía como si nada Decidí bajar con ellos Fuimos de un lado a otro Removimos cosas que ni tan siquiera recordaba tener allí abajo Casi me daba pena que se marcharan Entonces la cagué, amigo mío Menuda cagada Ya hemos terminado aquí abajo Muchas gracias, señor Ellis A ustedes, agentes Cuando vea a mi mujer le contaré todo esto Incluso les avisaré para que vengan a conocerla Hasta podrían venir a comer un día Señor Ellis, que tenga buen día Un momento, un momento, por favor Ya que han venido a mi casa y han abusado de mi hospitalidad Me gustaría pedirles consejo Tengo pensado pintar esta pared de aquí Como ven, es de ladrillo Es un muro fuerte ¿La cubrirían de cemento? ¿O pintarían sobre el ladrillo? ¿Piebe de la pared? Suena al otro lado Acércame ese pico, corre Una voz contestó desde dentro de la tumba Algo parecido al sollozo de un niño que creció en intensidad Era inhumano Mezcla de horror y triunfo Como solo puede surgir en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía Y de los demonios gozosos en la condenación Fui tambaleándome hasta la pared de enfrente Vi caer los ladrillos Uno tras otro hasta que El cadáver corrompido y cubierto de sangre coagulada Apareció de pie ante la mirada de los que estábamos allí abajo Sobre la cabeza Con la roja boca abierta y el único ojo de fuego Estaba agazapada la horrible bestia Cuya astucia me había llevado al asesinato Y cuya voz de la tora me entregaba ahora al verdugo Había emparedado al monstruo en la tumba Ven aquí precioso Ven con Petra Ven conmigo Después de lo que pasó No podía permitir que acabara de contenedor en contenedor Lo sé Lo sé precioso mío No volverá jamás Y el monstruo no volverá jamás